La bendición de Dios que me acompaña en mi chaleco antibala Me cuida en la buena y en la mala La bendición de Dios que me acompaña en mi chaleco antibala Me cuida en la buena y en la mala Me sana el corazón por la mañana El presente de estar respirando es un día de vida que me regala Tal vez tengo todo, tal vez tengo nada Tal vez tengo todo, tal vez tengo nada Estoy de vuelta a buena fe reventando pa'lante Cada una de mis letras vale más que un diamante Un saludo a mi hermano de la interior no duerme Escucharte elegante para motivar la mente Soy consciente como es de humilde con la gente Soy peso ligero pero corazón gigante Estos ras de calle con orgullo represento Estos ras de calle con orgullo voy pa'lante Cuando escuches tu pack, traducir las letras comprendito la verdad Estamos acá para ayudar a quien necesitas La bendición de Dios que me acompaña en mi chaleco antibala Me cuida en la buena y en la mala La bendición de Dios que me acompaña en mi chaleco antibala Me cuida en la buena y en la mala que Me sana el corazón por la mañana El presente de estar respirando es un día de vida que me regala Tal vez tengo todo, tal vez tengo nada Tal vez tengo todo, tal vez tengo nada Suerte para todos por igual Buscándome la vida Porque pa' la casa gratis nunca nada va a llegar Como quisiera que a nadie nunca falte un plato de comida Pero así es la vida A veces está abajo, a veces está arriba A veces en la cima y a veces en la ruina Pero no se olvida Quienes en las buenas compartieron y en las malas no servirán Pero no se olvida Quienes en las buenas compartieron y en las malas no servirán Eso no se olvida nunca Rap de calle Me sana el corazón por la mañana El presente de estar respirando es un día de vida que me regala Tal vez tengo todo, tal vez tengo nada